85 qué opinas vamos a esperar a qué me refiero bájame de peso salte a caminar lo mejor es caminar en el agua ya sabes si se hace caminar caminar en el agua y acuairobis si hay gente que todavía mejora más hasta el tercero cuarto mes es decir oye a lo mejor puedo mejorar un poco más si a lo mejor mejoras un poco más todavía pero nada más no te dejes de cuidar acuérdate que no dejes de discos que traes ahí batallando si no te dejes no te dejes de cuidar ruby y y date una vuelta y si me gustaría verte en unos dos meses te parece si olvídate olvídate de cosas lo único que te aconsejo bájame de peso lo más que puedas sí para que llegues el mejor peso y si te embarazas no te estreses nada más cuídame mucho alimentación para que no me suban mucho de peso si hay veces que en el embarazo les va muy bien no estás no estás condenada que te duela más sí porque se liberan ciertas hormonas que ayudan y si me dices que me preocupa más después cuando empieza a cargar agacharte ahí sí ahí sí me preocupa se me explica entonces nada más no deja no te no te estreses por eso por mí no tengo ningún inconveniente nada más entre más me bajes de peso mejor para ti y ya obviamente hace ejercicio sale y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.